Cada vez que estoy ante tu presencia, querido Señor Jesús Me inclino ante ti en un señal de su misión Y le das tu amor y tu unción Cristo bendito, dame más de tu amor, Señor Jesús Siento que me iludas con tu luz, querido Señor Jesús Me inclino ante ti en un señal de su misión y adoración